Bueno, estamos aquí con Cintia Olavarría, primera finalista del Miss Universo 2005. Cintia, ¿cómo te sientes con esta grata noticia de que Mayra viene a ser parte ahora de la nueva organización de Miss Universe Puerto Rico? No, yo estoy feliz. Realmente estoy feliz por Mayra, lo puedo decir por experiencia propia, lo difícil que es para uno estar sola en este desreinado. Las expectativas que se tienen cuando tienes que aceptar mi internacional y quieres hacerlo bien y no contar con las herramientas necesarias ni con esa idea. Y el saber que decir es que el Miss Universo le han abierto las puertas a Mayra, que no tan solo desde su organización, sino también desde su corazón porque la quieren. Le vienen a precio, le mandan todo lo que ella necesita. Pues me tienes feliz, súper contenta, yo quiero mucho a Mayra, así que me alegro por eso. Cuéntanos un poquito qué vienes a hacer hoy aquí en el Teatro de la Ambasadora en Santurza. Bueno, pues yo vengo a dar una charla a las niñas, es como un panel de ex misos, por ahí está Mayra y yo lo estoy viendo también. Y creo que es importante porque obviamente uno lo puede llevar un poquito a las niñas de lo que es su conocimiento, de todas las cosas que he vivido. Y aparte, todas esas preguntas que ellas tienen que no saben cómo hacerlo en este momento, ¿no? Bueno, aquí le están dando la oportunidad de ser, aparte de venir el sábado, voy a estar siendo jurado de la competencia de las 60 a las 40.